Lote número 26. Hembra torda por Celtos y Seven Notrams. Su padre, Celtos, ganó el Locking Steaks, grupo 1 en Inglaterra, y ha producido ganadores de steaks en Irlanda y Francia. Su madre, Seven Notrams, es hija del semental francés Haig Stoner y de una ganadora del Issste. Seven Notrams pertenece a la familia de Bayamon y la villa de Coloyri, sementales. En la yeguada, ha producido ganadores en Francia como Perla Chiara, con 5 victorias y más de 90.000 euros en premios. Y en España, tiene a la doble ganadora Sidra y a Hello Snow, segunda de Getala en su debut.